Buenos días mi queridísimo pueblo salvadoreño y bienvenido una vez más aunque duela SV Noticias mi nombre es María y es un placer estar una vez más con todos ustedes mirad, antes de añadir este vídeo quiero decir algo ayer se me olvidó publicar un vídeo referente a Gentuza que solo se dedica a destrozar las carreteras, a destrozar lo asfaltado a destrozar el tiempo, dedicación, trabajo, dinero que sale de vuestros bolsillos como salvadoreños de mi bolsillo porque también pagamos impuestos allá en el Salvador y de tantísimas cosas más que realmente a mí en lo personal pues me repugna ver una sociedad así me parece indignante y aquí viene todo lo que acabo de comunicar ahora que también me sirve a mí como dato informativo para vosotros por este vídeo que vamos a ver Antonio Salazar, la verdad que no tengo mucha idea de quién es, no voy a mentir porque a mí mentir no me gusta pero dice excelente vídeo el que hace Izuka 91.7 poniendo en evidencia la propaganda mentirosa del gobierno vale veamos este vídeo, a mí la persona me ha hecho muchísima gracia porque la verdad que los cómicos lo hacen muy bien muy bien pero pongo antecedente lo que he dicho anteriormente por este vídeo que vamos a ver a continuación que realmente deja mucho que pensar escuchemos estoy trabajando por primera vez para la población y este día estamos lanzando este plan de bacheo nacional se van a arreglar completamente es una inversión de 45 millones de dólares en la base 1 la idea es que lleven los proyectos de verdad a la ciudadanía y que la gente los vea y los pase y no diga como antes, vea los millones pasar, pero no ven las obras lo importante es que ahora la gente pueda ver las obras vamos a trabajar de día y de noche en la historia de nuestro país, las obras municipales a ver, es que de verdad que me hace mucha gracia porque ¿quién no ha jugado nunca con los baches? a ver, ¿y quién nunca se le ha caído la bebida encima? ¿o le ha pasado de todo en el coche? pues me hace mucha gracia porque encima no sé, o sea, es que en vez de atacar al presidente Bukele realmente le están beneficiando le están beneficiando un montón porque realmente se dan cuenta de que lo que han hecho durante 30 años los gobiernos anteriores que no han sido capaces de faltar ni arreglar ni una sola calle donde el dinero realmente si se lo robaban ellos el presidente Bukele junto con ese equipo obviamente en 5 años no van a poder arreglar todo San Salvador no van a poder arreglar todos los problemas que transcurren no van a poder solucionar todas las carreteras y más si son transversales transversales en mi español son las carreteras que están por detrás de los terras o sea, que es prácticamente imposible es que es prácticamente imposible o sea, pero bueno, gracias a estos videos nos damos cuenta de que bueno el presidente Bukele ya sabe la calle que tiene que arreglar en tal caso de que encima no se informen de qué calle es porque es que encima ni ponen la calle que es pero bueno familia aquí os dejo esta noticia de verdad no considero que todo tenga que ser uno no se tiene que tomar las cosas vamos a explicarlo así uno no se tiene que tomar las cosas como si le estuvieran atacando sino tiene que dar la vuelta a la tortilla y ver qué puede sacar del beneficio de lo que aquí reportan de los videos que la posición intenta sacar constantemente contra Bukele y realmente es irracional porque le ayudan es que indirectamente el presidente Bukele junto con el equipo se vea favorecido por esta clase de videos porque en primer lugar nos damos cuenta de que lo que ha hecho el presidente Bukele no lo ha hecho nadie a caer con las pandillas en segundo lugar la tranquilidad y la paz todo es un proceso todo son cambios pero tampoco van a proponer o entender no sé, es que si ya se pasa un poco de nivel que en 5 años van a arreglar todo San Salvador que es un pulgarcito pero es que es un país que es que hay que empezar desde lo de arriba a ir poco a poco graduado y es que encima nos encontramos con gentuza como vais a ver en el video anterior de que es que encima pasan y destrozan las garderas recién asfaltadas señores es que se une la rueda literalmente y ya no puede pasar el camión es que es indignante bueno, es un bus indignante así que nada familia os dejo este mensaje y de verdad lo que acabo de decir tomaros no solamente en cuanto a Bukele sino en forma de vida si algo os ataca si algo os hace sentir mal dan la vuelta a la tortilla lo que está diciendo porque tal vez ese problema no sea de uno en lo personal sino tal vez sea algo que esa persona difiere o que tal vez ese problema esa persona tiene pero también está bien hacerse una auto-evaluación a sí mismo para saber lo que podemos ser mejor cada día pero no para los demás los demás da igual sino para uno mismo así que nada familia un beso enorme que tengan un excelente día y que Dios los bendiga siempre y forever ¡HELLO! MWOWN 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 MWOWén MWOWN MWOWN MWOWN